Gibraltar es un país que tiene alrededor de 30.000 habitantes. Esta pequeña nación perteneciente al Reino Unido cuenta con una extensión de poco más de 6 kilómetros cuadrados. Este estado fue visitado por Kittigalandia en 2016. Veamos 10 curiosidades sobre Gibraltar. El Peñón es un lugar más famoso, siendo posible desde la cima tener vistas del norte de África. Está entre los 10 países menos poblados del mundo. Es un importante puerto y centro financiero. Ha sido motivo de disputa históricamente entre España y el Reino Unido por su soberanía. El fútbol es el deporte más popular de Gibraltar, contando con su propia selección. Se encuentra en el sur de España, rodeado completamente por la ciudad española de la línea de la Concepción. Famosos gibraltareños son el modista John Galeano o el cantante Albert Hammond. Es el tercer país más pequeño del planeta. A pesar de su diminuto tamaño, cuenta con una pista de aterrizaje que cruza la misma calle. En el Peñón viven varios macacos libremente, siendo los únicos monos salvajes existentes de toda Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!